César receta por Guaral, César receta por Guaral Con Férez, con Mariano Arenas Mariano Arenas, avísame Raita, 1151 viene 25, 39 viene Don Férez 31, 28 37 Ahí vienen 2 y 4 Ahí vienen Don Férez Ahí vienen 49, 2 Ahí vienen 49, 2 15, 15, 15, 15 Buenos días 1, 2 1, 2 1.8 1.8 1.14 1.14